Bueno, hoy estamos haciendo el cierre de las actividades anuales del Departamento de Enfermería donde hacemos una evaluación de los proyectos 2019 y hacemos una presentación de las actividades y de todo el proyecto 2020 en los cuales incluye el tema de investigación que en el año 2020 van a llevar a cabo cada uno de los servicios. ¿Cuáles fueron los principales ejes de trabajo durante este año? Bueno, en este año tuvimos mucho impacto en todo lo que es el tema registro porque es lo que nos produce las bases estadísticas para poder enunciar los problemas que tenemos y poder tomar decisiones y resolverlos. Eso fue un tema muy importante y a partir de esto se dieron las primeras jornadas de investigación en enfermería y esas jornadas dieron como resultado 26 trabajos de investigación que se fueron expuestos en las jornadas anuales en el Congreso entrerriano y hoy estamos compartiendo cada servicio con el interior del hospital esos proyectos de investigación. ¿Cuántos enfermeros hay en el hospital? 354. ¿Y cuáles son los principales problemas que tiene el Departamento de Enfermería? Bueno, no, los problemas... Este departamento se caracteriza por trabajar en grupo y tener un plan de trabajo bien definido. Así que año tras año se van renovando las estrategias de trabajo y creo que año tras año hemos visto al final, cuando se hacen las presentaciones finales, que lo que uno se ha proyectado como objetivo los va logrando. Así que no tenemos mayores dificultades en enfermería acá en el Hospital San Martín. ¿Hay que pensar un objetivo para el año próximo? Bueno, como bien decía Marisa, este año impulsamos las investigaciones en enfermería, que siempre fue un flanco un tanto descuidado por la parte de enfermería y fue muy grato para nosotros encontrarnos con una gran participación de los enfermeros y sobre todo el impulso anímico que tienen para seguirlo. Ya la mayoría de los que trabajaron en investigación ya tienen proyectado en el 2020 con qué seguir. ¡Gracias!